River derrotó este sábado 1-0 Defensa y Justicia con un gol del uruguayo Nicolás de la Cruz en el desenlace de uno de los encuentros válidos por la fecha 19 de la jornada del torneo de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Había sido suspendido por el fallecimiento de un simpatizante millonario que cayó de la tribuna superior del Estadio Monumental. Tras esta victoria, la decimoquinta en 20 presentaciones, River suma 47 unidades y le sacó 7 de ventajas a su más inmediato perseguidor Talleres de Córdoba, mientras que se distanció en 10 del tercero San Lorenzo. Este duelo había sido suspendido el 3 de junio cuando Pablo Serrano, el simpatizante millonario, había caído desde la tribuna Cibori Alta a la baja a los 26 minutos del primer tiempo. Este sábado además se disputaron los otros dos encuentros postergados del torneo para dejar sin pendiente la clasificación y dejar todos los equipos con 20 encuentros diputados. En el Estadio Presidente Perón recién también jugó, se impuso 2-1 ante el Vélez Árfil, que va a ser los tantos Gabriel Auche y Gonzalo Piovi. Para el vencedor, mientras que Julián Fernández había establecido el trasintorio empate de este duelo de la fecha de 17. La próxima jornada comenzaría este miércoles y finalizaría el lunes, compartidos con River Instituto, Talleres Lanús, Estudiantes de San Lorenzo. Lo cierto es que River llegaba a este encuentro luego de aplastar a Banfi por 1-4 con un doblete de Luka Beltrán y se mantenía como líder en soledad por la vigésima fecha del torneo de la Liga Profesional. Los millonarios estrenaron la portería rival a los primeros 6 minutos y el encuentro continuaron a los segundos minutos. Llegó a la segunda mitad, sabemos que los 3 goles de Beltrán hicieron la diferencia para generar la distancia con respecto a Banfi. Defensa de Justicia por su lado venía y se habían puesto 2-0 ante Belgrano en la jornada de un cierre de la vigésima fecha y estaba a 11 puntos de River Play. Gracias por ver el video.